Música Lanza el consejo coordinador empresarial un ya basta a los candidatos a la presidencia de la república para que terminen con sus agravios y propuestas fáciles y les pide que debatan de manera responsable Presenta la organización artículo 19 el informe democracia simulada, nada que aplaudir Exige poner fin a las agresiones contra periodistas, regular la publicidad oficial y crear una fiscalía autónoma independiente Anuncia Miguel Ángel Mancera que solicitará licencia por 90 días al cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México y que se quedará como encargado de despacho el secretario de gobierno José Antonio Amieva Mancera Espinosa buscará un escaño en el Senado por la vía plurinominal postulado por Acción Nacional Giovanni Dos Santos es el futbolista más sobrevalorado de la MLS Además, Genadi Golovkin acusó al Canero Álvarez de usar drogas para mejorar su rendimiento Ciudad TV 21.2 El canal de la asamblea presenta La ciudad y el mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, espero que esté muy bien, que comience muy bien esta mañana de miércoles Hay que ponerse de buen ánimo porque ya llegó la primavera, ayer oficialmente a las 10.15 de la mañana ocurrió el equinoccio de primavera Aunque hoy se festeja como la fecha oficial el 21 de febrero y también día del natalicio de un gran mexicano El expresidente Benito Juárez García, a quien celebramos en este día Pues todos lo recordamos, todos conocemos la historia de este niño indígena que cuidaba ovejas Era pastor y no hablaba ni siquiera español cuando logró superarse, logró salir adelante Y se convirtió en uno de los presidentes más importantes que tenemos en la historia de México Impulsor de las leyes de reforma que separaron a la Iglesia del Estado En fin, hoy una fecha importante en este 21 de marzo Así es que hay que ponernos de buenas También muchos festivales de la primavera Hoy en todas las escuelas, en los kinders, en las primarias Hay festivales con los niños Festivales en donde se celebra esta época del año Así es que es un día para estar de buenas Y como dice Oscar Mota, ya le gano la frase para ganar también Así es que pongámonos de buen ánimo Los saludamos con gusto a través de esta señal 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea En esta mañana de miércoles 21 de marzo del 2018 Todo este equipo está listo para acompañarle en el inicio de esta mañana Deseamos que tenga un excelente inicio de día Cuando son las 6.3 de la mañana Vamos a este resumen de noticias Exige la organización Artículo 19 Poner fin a las agresiones contra periodistas Regular la publicidad oficial Y crear una fiscalía autónoma e independiente ¿Por qué no aplaudimos? Para Artículo 19, debatir la democracia Requiere hablar de derechos para todas y todos Si queremos discutir sobre la democracia en México Tenemos que hablar sobre el Estado De las libertades que deben garantizarse en el espacio cívico La de expresión, de información, de asociación y de reunión Por esto, para nosotros Es muy importante reconocer Que México no es Ni ha sido un país de libertades Que vivimos una democracia simulada Y lanza el Consejo Coordinador Empresarial Un ya basta a los candidatos a la presidencia de la República Para que terminen con sus agravios y propuestas fáciles Les pide debatir de manera responsable A los candidatos les decimos Ya basta de agravios De respuestas fáciles y superficiales Que solo apelan al encono social y la división Ya es tiempo de un debate serio Profundo y responsable Sobre el país que estamos construyendo Me parece que con los empresarios También hablan muchos mexicanos Que ya estamos cansados de estos Promas y lugares comunes Y ataques que se están haciendo los candidatos presidenciales Que se metan a los temas de fondo Que realmente propongan cosas importantes para el país Advierte el presidente Enrique Peña Nieto Que en la próxima elección No está en juego la continuidad del gobierno federal Sino el desarrollo de México Y la prosperidad de los mexicanos Así lo dijo el presidente Porque lo que está en juego No es la continuidad de un gobierno Lo que está en juego Es el desarrollo de nuestro país Y el bienestar de las familias mexicanas Por su parte El candidato presidencial de la coalición Todos por México José Antonio Mitt Defendió la lista de candidatos plurinominales Del partido revolucionario institucional La cual calificó como balanceada Y que da voz a sectores importantes Para el crecimiento del país Nosotros estamos absolutamente comprometidos Con que nadie que tenga un proceso De ningún tipo abierto Está en las listas Y ese fue el criterio que se aplicó En el 100% de los casos Es una lista representativa Es una lista transparente Es una lista incluyente Y es una lista que lleva la voz De trabajadores que están muy comprometidos Con el desarrollo del país Le faltó decir que también incluye A sus amigos A sus más cercanos Que no tienen experiencia política Pero aparecen como candidatos al Senado A la Cámara de Diputados Y bueno, mucha gente del Estado de México También le faltó decir Y del Grupo de Hacienda Para el candidato de la coalición Por México al frente Ricardo Anaya La conformación de las listas plurinominales Del PRI Se asemejan al Arca de Noé Cuyos tripulantes Lo único que quieren Dice Es salvar el pellejo A esto me refería Cuando los empresarios dicen Ya basta de tantas frivolidades Pónganse a debatir asuntos importantes Me parece un poco el Arca de Noé Todos los que se están preparando Para el deludio Es decir Al estar claro que van Ya en un muy lejano tercer lugar Pues pareciera Que es el equipo más cercano El que está A través de las plurinominales Buscando salvarse Y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador Designó a Jesús Seade Elú Como el encargado De las negociaciones Del Tratado de Libre Comercio En caso de ganar Las elecciones presidenciales Aceptó ser nuestro representante Encabezar al grupo negociador Del Tratado de Libre Comercio Para América del Norte Un economista destacadísimo Uno de los mejores economistas De México Jesús Seade Elú Es la persona Indicada Indicada Idónea Para encabezar Estas negociaciones Y si le suena Elú Seguramente sí Es pariente Ya sabe usted Quién El Instituto Nacional Electoral Cuantificó a la FEPADE Por simulación y uso De fotocopias En las firmas Que presentaron Los tres aspirantes Independientes A la presidencia De la república Margarita Zavala Jaime Rodríguez Calderón Y Armando Ríos Peter Y aquí le adelanto En exclusiva El Bronco va a demandar Al INE Ante el tribunal El Bronco dice Que el INE Violó sus derechos Y va a presentar En las próximas horas Un recurso de apelación Ante el tribunal electoral Se brincó Se brincó las trancas O sea No fue ni siquiera A las audiencias del INE Y se va directo A pedirle al tribunal Que intervenga Y que le restituya Sus derechos Que dice Fueron violados Por el INE Con sus revisiones arbitrarias Anuncia Miguel Ángel Mancera Que solicitará licencia Por 90 días Al cargo de jefe De gobierno De la Ciudad de México Quedará como encargado De despacho Secretario de gobierno José Ramón Amieva Nosotros tenemos Hasta el último día del mes Entonces La valoración Será hasta el último día del mes Vamos a seguir trabajando Y hasta ese día Pues será el plazo Definitivo Que tenemos nosotros Como decía Aquella canción De José Alfredo Porque estás Que te vas Que te vas Que te vas Ya se va Presenta Jimena Puente Candidata plurinominal Del PRI A la Cámara de Diputados Su renuncia Al Instituto Nacional De transferencia Hasta brincó De ser parte De un organismo Autónomo A ser ahora Candidata a diputada Por el PRI Así de De claros Los vínculos Entre el INAI Y la presidencia Y la presidencia De la república Continúa la violencia En el país En guerreros Sujetos armados Irrumpieron En dos planteles De Acapulco Para robar celulares Y cortar el cabello De alumnas De secundaria Y preparatoria Salón La vida La vida común De los mexicanos Mírame todo La doctora Acaba de venir Y me dijo Que me echaron Un baño Para quitarme todo Para agarrarme Los puntos Me dijo Que me va a agarrar Como 10 puntos En la cabeza Porque tengo Una abiertura Muy grande Y al lado También Y el brazo Lo tengo fracturado En videos Del C2 Grabaron A los homicidas Del empresario gallego José González Asesinado El pasado fin de semana En la Ciudad de México Huyeron En una motocicleta Color verde Y ayer Se activó La alerta amarilla En la Ciudad de México Por lluvia Viento y granizo En ocho delegaciones En la tarde Se soltó esta lluvia Y bueno Tome usted Sus precauciones Porque además De la lluvia Repentina Se abrió un socavón En el eje 7 sur Esquina con Doctor Vertis Esto en la delegación Benito Juárez Una zona muy transitada De la ciudad Tiene una profundidad Aproximada de metro y medio Pero las autoridades Temen que se pueda Abrir aún más Y la empresa Estadounidense Facebook Aseguró estar Escandalizada Por las acusaciones De que la red social Podría haber facilitado Información privada De millones de sus usuarios A una empresa Vinculada con la campaña Electoral del 2016 Del actual presidente De Estados Unidos Donald Trump Senadores demócratas Pidieron que el director Ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg Comparezca Ante el comité judicial Al menos un herido Dejó una explosión Cerca de las instalaciones De la compañía FedEx En las inmediaciones De San Antonio, Texas Horas más tardes Las autoridades De Austin Respondieron a reportes De una nueva explosión En el sur de la ciudad Sin embargo Confirmaron que se trataba De un hecho aislado Pues el paquete No contenía una bomba Sino un artefacto Que se incendió 6 de la mañana Con 11 minutos Buenos días Oscar ¿Cómo está la información Deportiva esta mañana? ¿Cómo pinta la mañana? Adelante Muy buenos días Salvador Carla Amigos de la ciudad Y el mundo Hoy un gran día Para ganar El mexicano Giovanni Dos Santos Jugador del Galaxy De Los Ángeles Es considerado Por varios jugadores De la MLS Como el futbolista Más sobrevalorado De la liga Y Spien encuestó A 104 futbolistas De ese torneo A los cuales se les preguntó A quien consideraban El elemento Con mayor valor Del que en realidad tiene Y resulta que Dos Santos Fue el ganador Y lo pongo entre comillas Porque bueno Vaya distinción El que le están dando Con el 11% De los votos Seguido de Michael Bradley Del Toronto FC Por cierto Giovanni Dos Santos En este momento Está lesionado Ya que bueno Lo patearon gacho La semana pasada Entonces Giovanni El jugador más sobrevalorado De la MLS Y mire La selección mexicana Presentó la playera De visitante Que utilizará En el Mundial de Rusia 2018 El Jerez Ahí es en blanco Con franja verde Y rojo La selección de Alemania Publicó en Twitter Un reto Poniendo bueno ¿Quién es el que ganaría En un duelo de playeras? Del lado izquierdo De su pantalla Está Metsutoshil Con la playera En este caso De visitante Que utilizará Alemania En color verde Y del otro lado Por supuesto El chicharito Pues no sabemos Cómo nos va a ir En el mundial Pero por lo menos Hay que votar Y vamos a ganarles El duelo de playeras Ahí está ¿Cuál le gusta más? La de Alemania O la de México Vamos aquí por supuesto A la fútbol mexicano Donde el Veracruz Pagaría 120 millones De pesos Para no descender El propietario De los escualos Fidel Curi Aseguró que está preparado Para hacer el depósito En caso de terminar Último en la tabla porcentual Y comprar así Su permanencia En la primera división En la última asamblea De clubes Se definió Que el equipo Que quede último En el cociente Puede permanecer En el máximo circuito Siempre y cuando Pague 120 millones De pesos Al equipo Del ascenso MX Que haya logrado ascender Por la vía deportiva Pero que no cumpla Con la certificación A fin de cuentas Todo es con un tema De dinero Y finalmente En Vox Genardi Golovkin Considera que Canelo Álvarez Utiliza sustancias Para mejorar su rendimiento El kazajo Aseguró que le vieron Al Canelo Marcas en los brazos Y que también Usa pastillas Por lo que no podría asegurar Que estaba limpio En su primer encuentro Sin embargo Golovkin se declaró listo Para vencer al tapatío Pese a cualquier circunstancia Y finalmente Vea este video Con el mejor penal De la historia Es un video Que se volvió Pues bueno Le está dando la vuelta Al mundo por supuesto Coloca ahí el balón Y vea nada más Lo que va a hacer Con técnica depurada Le dice Ahí te voy San Pedro A la una A las dos A lo mejor le va a enseñar A Avilés Una vuelta Machicuepa Que golazo Ni Messi Ni Cristiano Ni Pelé Ni Oscar Mota Tiran los penales Así que barbaridad Mi estimado Salvador Carla Los deportes Y si es realista Esta meta Que están fijando Del séptimo partido Ya no hablamos Del quinto Sino del séptimo En Rusia Lo comentan Denis Teclese Y Gerardo Torrado Directivos de la Selección Nacional Ellos están mentalizados Como bien comentas A la final Llegar a la final Del mundial Como temas realistas Yo considero que Primero tenemos que superar Los tres partidos De la fase regular Ya veamos Si alcanzamos Inclusiva el tema de cuartos Digo Y ya vemos Si llegamos a la final Si se trata de soñar Yo también quiero Varios millones de dólares Y un departamento En Miami Como los 120 millones De pesos Que menciona Fidel Curi No primero Muchas gracias Oscar Más adelante volvemos contigo Muy buenos días Hasta aquí el resumen Informativo de la ciudad Y el mundo En esta mañana De miércoles 21 de marzo Del 2018 Le presento con gusto A mi compañera En esta mesa Carla Pulido ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días Y por supuesto Muy buenos días A todos nuestros amigos Que ya nos ven aquí En su canal Ciudad TV en el 21.2 ¿Ya sentiste la primavera? Ya sentí la energía De la primavera Tenemos muy buena actitud El día de hoy Me parece muy bien Y le recuerdo Que todos los detalles Los puede usted seguir En Ciudad TV 21.2 El canal de la asamblea O vía streaming También nos encuentran En distintas plataformas Estamos presentes En internet En las redes sociales Todo con transmisiones De excelente calidad En vivo Para que usted se informe Donde guste No solo en su casa También puede vernos En Facebook En YouTube En Instagram En Twitter Y por supuesto En nuestra dirección En internet Hacemos la primera pausa De la mañana Pero no se mueva Porque esto Esto apenas empieza En Twitter Y por supuesto En Twitter Y por supuesto En Twitter ¡Gracias!